Tú, tus fantasías, fantasías que te soñaste que se puede adentrar Pero lo que tú, tú no sabías es que los sueños no se pueden morir A por qué es que no eres tú con la pared Agochaste a la cama a mi lado Quieres ir a seguir con el título de ti No me puedes atrapar Si maldito me traes alguna invitada Se se pone pesada y no deja de hablar No me amas, baila, me azore la espalda Un par de trucos y no vuelve más Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa A ver, yo creo que hoy estamos mayoría de las mujeres aquí, ¿no? Hay poquitos hombres esta noche, ¿no? A ver, chicas, una cosa Digo yo, ¿os podéis acercar un poco para que los vean? Yo me iría para abajo, pero tú sabes, mover todo esto O el contrabajo, ¿vale? Oye, que me gusta a mí que yo diga algo y que todos me hagáis caso, ¿eh? Vale, chicas, muy bien Y ahora que las estamos todas aquí bien colocadas La letra de la canción la conocemos, ¿sí o no? ¿Sí? Vale, eso es importante Y digo yo, ¿tenemos ganas de cantarla, sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Venga, chicas, a ver, ¿cómo es esto? Solo vosotras, venga Cuando crees que me... Toma ya A dos, dos No se oye, ¿eh? Puedes ir a mi pobrecito A ver, lo vamos a hacer otra vez, pero ahora con el baile Es muy fácil, venga, va Cuando crees que me... ¡Toma la pared! ¡Ay, yo! ¡Toma la pared! ¡Toma la pared! ¡Toma la pared! Puedes ir a mi pobrecito ¡Fuerte! ¡Toma la pared! ¡Oye! Muchas gracias, chicas Un fuerte aplauso para vosotras ¡Toma la pared! ¡Toma la pared! ¡Toma la pared! ¡Gracias!